y a los televidentes o a los radioescuchas es una composición que yo la hice a la hora de despedirme de mis hijos y la lengua mexicana dice así Nocolinchi, amo si choca, amo si choca Chiquita Mota, San Cualca, Yeyahue Ya, me la hago aquí en mí o no colinchi Ni o huetcantequipanoti San Welenguica, no yolitilis, no tlamachilis, iguanochikawalis Ni ongkechistiti ninchikawalisli No itónil, no sono eso Chamika nexpatilis ikachitsi itónmi Maski, un batez pispinante toka Un batez chismatikemi, masayualti Texkawelkaki, smukava Ni ongkechia, la amo nexpatilis katotaxi kaniknio San Iman insuatratitanilis Ni aque yo quisque, yo yasque No iwa yokinkasteke, impilwa y guentalwa Melawak seki mi amo yaue, kalakitihue, kanjahui Sanitakonji yaue, las tlamitihue No iki, yokinkasteke, impilwa y guentalwa Shumukawa, ni kashnechchia, no polinchi Tlamu nexpatikato tahtsi, ni mitziliya Sanimani insuatatitanilis Ni kak, totlalwa, yosotlawaki Tlalo, ajakmo texkaki kan, mutatatatiliya Maski, tlako, tlalin mutatatatiliya Yeyakmo texkaki Ikayen mitzuleliya no choko Amo si choca, amo si choca Tochikawadis y guatoyolitilis O poliwi Ikayen mitzuleli no choko Amo si choca Ya yo niyo, ya su kamati niya ¿Y en español? Ahora, en español dice así este Con lado Mijo, no llores, no llores Mira tu papá, muy de madrugada ya se va Si, es cierto Me voy hijo, voy a jornalear a lejanas tierras Llevándome mi vida, mi mente y mi fortaleza Voy a ofrecer mi sudor o mi sangre A cambio de un puñado de tome, dinero Sin importarme la burla que por mi causa surja Por ser conocido como indio Óyeme bien, quédate Aquí espérame Si el creador no me abandona por ese desconocido camino Pronto sabrás de mi destino Muchos se han salido También allá se han ido Abandonando a sus hijos A su familia Y a sus tierras Es verdad que algunos no llegan al lugar deseado Dan el último suspiro A mitad de camino Por descuido O porque así lo piso el destino No le aunque Voy a tratar de cumplir Un mandato divino Entiéndeme hijo Nuestras tierras acá Están cansadas Ya casi no llueve Día tras día Solo miro pasar las nubes Arrastradas por el viento Allá en el firmamento Tlanlo Ya no escucha mi voz Ni mis súplicas en medio de aquellos agotados campos Ahora voy En donde habitan aquellos semejantes de piel blanca Ojos azules y pelo güero Dicen que son de elevados conocimientos Y de una gran riqueza monetaria Quiero conocer su vida millonaria Por eso te digo hijo No llores No llores Guarda tu energía Porque la lucha por nuestra existencia Aún Aún continúa Adiós Adiós hijo mío Adiós Adiós